El cuidado de nuestros funcionarios, sus familias y los usuarios es nuestra prioridad. En Corponor implementamos protocolos de bioseguridad teniendo en cuenta los parámetros del Gobierno Nacional para cuidarnos guardando la distancia, realizando limpieza permanente en nuestros espacios y promoviendo la cultura del autocuidado que nos permitan trabajar por el bienestar, la salud y la seguridad de todos. Realizamos el registro y toma de temperatura, la desinfección de vehículos, motocicletas y bicicletas, la señalización de espacios, la instalación de diferentes puntos para el lavado y la desinfección de las manos al ingreso a las instalaciones durante la jornada laboral y al finalizar las actividades y la instalación de alfombras para la limpieza de las suelas de los zapatos. Asimismo, nos cuidamos desinfectando los puestos de trabajo y realizando continuamente el lavado de manos con agua y jabón mínimo cada tres horas, para mitigar y controlar el riesgo de contagio o transmisión del COVID-19. Priorizamos e implementamos el trabajo en casa y teletrabajo en un 80%, continuando la prestación de nuestros servicios y trámites presenciales con un 20% de nuestros funcionarios y contratistas, para llevar a cabo el cumplimiento de las funciones públicas a fin de prestar los servicios a los usuarios bajo estrictas medidas de prevención y autocuidado. Recuerda que el distanciamiento físico y el uso del tapabocas es fundamental. Es nuestra responsabilidad cuidarnos, por ti, por mí, por nosotros y por los tuyos. ¡Suscríbete al canal!